Llegando a La Colina. Este es el parking del restaurante La Corina. Carros que vienen de Kobe, de Osaka. Como vemos aquí en este restaurante La Colina, todo está rodeado de vegetación. Muy bonita la entrada. Aquí tenemos en la entrada el mapa de lo que tú quieras conseguir comprar. O que es lo que necesitas. Adiós. Esta es una de las entradas como una especie de pasadizo. Ahí estamos viendo que tienen sus bancas para que las personas vengan a descansar o a ver algún espectáculo posiblemente que pueda salir. Vienen a comer también. De la parte del centro. Vean. Que hermoso lugar situado en Omihachiman. Las familias comiendo aquí. Este es un club hot. Algunos están cerrados porque quizás ya terminaron su negocio. Este es un club hot. Aquí están todos los tipos de pasteles y comiditas pequeñas, por ejemplo, la familia. este tipo de Volkswagen antiguo esto está situado en Omigashiman, aquí también vemos un ómnibus antiguo, pero en forma de restaurante vemos también tipos de motos antiguas esta es una triunfo y vean esta también qué belleza, estos asientos de tipo alemán este es el Omford Circus bien antiguazo este carro tiene su segundo piso también, pero está cerrado este es un segundo piso, esta es la entrada del Omnibus la colina este es otro tipo de carrito, es un Citroën donde vemos todo tipo de miel de abeja o mermeladas qué interesante ver estas motos que hace muchos años no se veían pequeñitas, estas de aquí y esta es una Vespa hay muchas cosas para comprar para que tengan de recuerdos y las diferentes cantidades de tablas de skateboard que se utilizaban estos son los famosos buses americanos de las escuelas aquí tenemos uno en Japón no está en uso porque está como si fuera algo de tenerlo como una muestra de lo que se hacía los transportes para los alumnos es una compra y pertenece al restaurante La Collina este es otro cochecito donde lo han hecho para poder viajar y hacer sus pasteles aquí mismo los hacen aquí donde se pueden llegar a reunirse la persona para que puedan comer este es el centro este es el centro donde pueden venir a disfrutar también hay otro carrito antiguo aquí vamos aquí volviendo es una casita de niños La Collina donde vienen a recrear los padres a sus niños que bonita kawaii así como vemos el día de hoy nos ha agarrado con un poco de el clima un poquito fresco y seguimos caminando como ven allá también al fondo hay otra especie de fuego para niños ahora nos vamos a dirigir a ese lugar a investigar de qué se trata pareciera un observatorio no sé estas son plantaciones de arroz ahí tenemos a Claudia acá tenemos también a Alfonso Arenas saludando a Alfonso Arenas y Claudia aquí en La Collina esa pareja perfecta estamos entrando vamos entrando nuevamente por acá a ver este tipo de acá tenemos también al señor Gustavo que bella entrada que bella entrada oh que hermoso acá podemos ver todo tipo de cosas que venden esta es una forma de ver el menú este es el Club Hari bello este es el Club Hari hemos venido hemos venido un poquito tarde pero solamente estamos informándoles que este es el Club Hari para que puedan venir otro día a disfrutar y he venido a esta hora más que nada para que que no haya mucha concurrencia de público y poder estar enseñándole a las personas que están viendo el video lo bonito y bello que es aquí ven ahora vamos a salir por otro lugar ya me he quitado la vuelta ahí están tomándose fotografías las personas vean él es el fotógrafo oficial de la familia ahora vemos desde la parte de arriba todo esto hermoso en el Perú o en América del Sur se conocen se conocen como los lecheros porque aquí venía la leche y aquí lo han utilizado para echar el gomi o la basura una forma artesanal también de ver las cosas así es uno puede escoger y ver todas las delicias que hay aquí a través de esta pantalla todo es touch como ustedes están viendo esa persona que va a pedir algo se imaginan en esa pantalla grande qué bonito es la tecnología aquí en Japón y aquí estamos viendo donde han hecho los panes para poder estar haciendo las ventas aquí hay una parte que está partido y esto lo hacen a través de un horno este es el resultado este es el resultado que está colocando ahí en estas pantallas lo que tú quieras comprar entonces te sale el producto que tú quieras comprar no te agrada ese entonces tú tocas otro y sale otro nuevo tipo así es el Kakikori la raspadilla que se llama en Perú pasteles de diferentes modelos otro ambiente donde venden también pasteles casi todos en el mismo estilo los mismos colores y aquí estamos entrando a lo que son los baños todo de una forma rústica muy bonita baño para hombres baño para mujeres baño para mujeres solas y baño para los niños que bonita madera se mete uno al baño y esto es el baño personal estos son todos los tipos de moldes para sacar las empanadas o a sacar todos los pasteles que hay en la venta en este lugar moldes para los pasteles moldes para los pasteles este es otro ambiente también donde vamos a encontrar otro tipo de pasteles otro tipo de pasteles de la venta y muy rosa un poco de la venta de la venta y un poco muy rosa y de la venta y Gracias.